El ébola venció al religioso Miguel Pájares. Es la primera víctima en Europa. El hermano Pájares contrajo la enfermedad en Liberia mientras cuidaba de otros enfermos en el Hospital de San José de Monrovia. Tras ser repatriado, Pájares fue tratado con el fármaco experimental Simab, que se está usando también en Estados Unidos con los dos pacientes infectados en África. Este último brote de ébola se ha cobrado hasta el momento la vida de más de mil personas en África Occidental. Letal y destructivo, así es el ébola, un virus capaz de infectar casi cualquier célula del cuerpo humano. Su mortalidad es tan alta que las epidemias son como relámpagos y apenas dejan tiempo para estudiar su origen y desarrollo. La comunidad internacional se enfrenta al peor brote de ébola de la historia. La cifra de muertes crece día a día en los países del África Occidental afectados por el virus. Pero hasta ahora, esas pérdidas al otro lado del mar parecían muy lejanas. Para lo que no estábamos preparados era a tener víctimas directas de la tragedia. La primera víctima europea de este brote de ébola tiene nombre español. El cuerpo cansado y enfermo del sacerdote Miguel Pajares, repatriado a Madrid desde Monrovia, no pudo al final vencer al virus, aunque los que le habían conocido y compartido con él risas y llantos confiaron hasta el último momento en la recuperación de Miguel. Yo creo que para esto no se está preparado nunca. ¿Cómo a estar preparados? No solo hemos perdido a Miguel, es que hemos perdido la comunidad de allí. Eran tres y los tres están muertos. El hermano Patrick, el hermano George, el hermano Miguel, la hermana Chantal, otros colaboradores cercanos e importantes para el hospital. Realmente es muy duro y yo sé que vamos a salir de esto y que lo vamos a recuperar, pero no estábamos preparados, claro que no. El hospital donde trabajaba Miguel y donde todavía queda la hermana Paciencia, aislada y con fiebre, se cerró después de la primera muerte por ébola. A finales de junio, una mujer ingresó en el hospital con una gran hemorragia. La atendieron creyendo que era un aborto, pero cuando se dieron cuenta de que tenía ébola, ya era demasiado tarde. La cadena de contagio había empezado en el hospital. Los mecanismos de transmisión son fundamentalmente a través del contacto de mucosas de pacientes que ya están en la fase hemorrágica. Es en la fase hemorrágica cuando el paciente es más infeccioso. Entonces, en este momento, ya previniendo sencillamente el contacto de gente sana con enfermos y muy concretamente con las mucosas o con vómitos que puedan producir, la enfermedad se puede controlar suficientemente. Los esfuerzos de la orden y el interés del gobierno español lograron agilizar la repatriación del sacerdote español y de la monja Juliana Bonoja y en tan solo 20 horas todo estaba preparado. Llegaron a Madrid en un avión medicalizado del Ejército del Aire. Era la primera repatriación a Europa de un enfermo de ébola. Se han mantenido en todos los momentos protocolos de bioseguridad con un margen muy grande, muy alto, para que en todo momento existiera un cumplimiento muy riguroso de todos los protocolos y no hubiera ni la menor duda. En los laboratorios de bioseguridad de tipo 3 del Instituto de Salud Carlos III se analizaron las muestras de sangre de los pacientes y en estos de bioseguridad 2 se extrajo el material genético de las mismas. Fueron ellos quienes reconfirmaron el ébola de Miguel Pajares y los test negativos de la hermana Juliana Bonoja. Mientras, un equipo de cuidados intensivos del Hospital Carlos III de Madrid, que tuvo que ser vaciado para atender a los dos religiosos, trabajaba contrarreloj bajo estrictas medidas de seguridad y aislamiento para lograr salvar la vida de Miguel Pajares. Había recibido ya la primera dosis del suero, es de que nos da tanta esperanza a todos y pues la verdad que fue un mazazo, fue un mazazo que no lo esperábamos. El Ministerio de Sanidad atendió la petición de los médicos del Carlos III al amparo de una legislación que permite el uso de sustancias en enfermos con riesgo de muerte. Casi al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud finalmente avalaba el uso de tratamientos experimentales para intentar contener el ébola. Cuando se han producido brotes por ébola, se han intentado aplicar los medicamentos que hay disponibles para las otras fiebres hemorrágicas virales, los que sí han demostrado ser eficaces, pero sin embargo en el caso del ébola no lo han sido. Se están intentando hacer desarrollos experimentales que en este momento no son de aplicación en humanos porque no se han hecho estudios clínicos ni los correspondientes estudios de seguridad. El ébola ha escrito el punto final de la historia de Miguel Pajares que empezó en ese hospital de Monrovia que ya se prepara para abrir de nuevo cuando concluyan las labores de desinfección. Es un capítulo de muerte y de tragedia, pero ahora estamos empezando a escribir el capítulo de seguir luchando y seguir presentes allí y a disposición de lo que nos permitan y podamos hacer allí en el terreno. Desde el primer brote de ébola que se detectó en Sudán y en el Congo en 1976, el actual es el más letal. La precaria situación de los sistemas de sanidad de Sierra Leona, Guinea y Liberia, que no estaban preparados para esta epidemia, ha jugado un papel muy importante en la propagación del virus. Ha tenido que dispararse el número de muertes que ya sobrepasa el millar para que la OMS declarara el brote de emergencia de salud pública de preocupación internacional. Hay que pensar que son sistemas públicos de salud que tienen que hacer frente a muchos retos en el día a día porque hay muchas otras enfermedades prevalentes y que lo hacen de manera muy precaria. Entonces, este brote de ébola ha sobrepasado las capacidades locales completamente y durante un tiempo no ha habido en todos los centros sanitarios ni los equipos de protección personal ni quizás los protocolos que eran necesarios para tratar los casos. Miriam Alia acaba de regresar de Guinea, el país donde comenzó este brote hace casi un año. El centro de Gekedú, en el que operaba, estaba a tan solo 30 kilómetros de Liberia, separados por un río donde el tránsito de población es imparable. En ese flujo de gente, entre países, es donde se pierde el contacto del paciente infectado. El control de la infección incluye también el seguimiento de todos los contactos de los pacientes confirmados. Esto es, cualquier persona que haya estado en contacto con un paciente tiene un posible periodo de incubación de 21 días en el que tiene que ser visitado diariamente por un personal médico y comprobar que no empieza a desarrollar síntomas. Y aquí es donde teníamos la mayor dificultad. Es porque, como he dicho, es una zona muy móvil, había muchos contactos, es zona urbana y son poblaciones concentradas. La intervención es cada día más complicada, pese a los esfuerzos. Todo el personal especializado en ébola, de médicos sin fronteras, está movilizado y ya no pueden llegar a más. A la epidemia médica se suma la epidemia del miedo. Tener la enfermedad estigmatiza. Algunas comunidades rechazan cualquier tipo de ayuda con los pacientes. Los muertos permanecen días abandonados en sus casas, haciendo imposible conocer la cadena de contagio y las tradiciones culturales favorecen la diseminación de la enfermedad, sobre todo los enterramientos. Se lava el cuerpo, hay un velatorio muy extenso, toda la familia viene al funeral, toda la familia besa el cuerpo y en el momento del fallecimiento es el momento donde la carga vírica es mayor y donde el riesgo de infección es mayor. Entonces, nosotros lo que hicimos fue integrar a las comunidades en los ritos funerarios de seguros. Es decir, cuando un paciente fallecía en nuestro centro, se desinfecta el cuerpo con la familia presente, se integra todos los objetos rituales y todos los ritos que se pueden hacer con todas las barreras de protección y la familia se despide de su familiar fallecido. En estas estructuras, el personal trabaja con medios de protección muy estrictos y deben rotar muy rápidamente para evitar cualquier fallo. Cada traje de protección, que cuesta 25 euros, se quema y desecha cuando abandonan la zona de aislamiento. Pero las bajas entre los equipos médicos han sido muy numerosas, colocando al borde del abismo centros como el de Quénema, en Sierra Leona, una zona en la que ahora Cruz Roja Internacional va a instalar un hospital de campaña para atender más enfermos de ébola. ¿Hay miedo en la zona? ¿Cómo está la situación en ese aspecto? La población no tiene especialmente miedo. Ahora, tenemos un trabajo que estamos haciendo ya desde hace varios días de educación a la comunidad, de que aunque un virus no se ve, un virus mata. Y entonces, ¿cómo deben lavarse las manos antes de ir al baño? Bueno, que usen lejía con agua para aclarárselas. Contamos con sus líderes comunitarios, como son las matronas, los sanadores tradicionales, para que ellos estén con nosotros cuando tratemos de educar y transmitir este mensaje. Duele ver cadáveres abandonados en las calles y medesiertas de ciudades como Freetown, en Sierra Leona, Monrovia, en Liberia o Conacri, en Guinea. Solo los coches de las ONGs, los servicios médicos y los militares transitan por ellas mientras la comunidad internacional se blinda ante l'Ébola. Hay un contacto diario que se mantiene entre todos los países. El punto focal es el Ministerio de Sanidad y existe la preocupación, pero también el análisis objetivo y científico de ese riesgo para tomar, desde luego, las mejores medidas en cada momento de protección a la población. Liberia, Sierra Leona y Guinea han decretado el estado de emergencia. El Ejército controla los accesos y miles de extranjeros han abandonado estos países que están prácticamente paralizados por el cierre de fronteras. En el caso del gobierno de Sierra Leona, ha establecido una restricción de movimientos durante 90 días. Por el momento, nosotros no estamos apreciando ningún problema. Empieza a haber un poquito de inflación de precios, que eso probablemente aumentará en los próximos días, pero la gente está en la calle y está haciendo vida anormal. Si la situación se prolongase mucho, dependiendo de cómo lleguen suministros y cómo la gente puede hacer frente a su día a día, se podría traducir en algún tipo de tensión o de inseguridad. Cada víctima de ébola aumenta el miedo y la desesperanza entre la población, pero cada paciente curado es un estímulo para la comunidad. Sasobas también pensó que podía morir, pero confió en los médicos y logró salvarse. Y el secreto no hay nada que los que atreven de eso. Vienes muy pronto. Yo soy venido. Los que están haciendo nuestro tratamiento, dirán los hombres que van a la luna, los cosmonautos. Si ellos son contaminados, ¿quién va a venir a nos tratar? Si vas a ir por la lucha, ¿no vas a ir a celebrar el balón? No es el ambiente que hay que ver, pero el objetivo no hay nada que nuestro solaje. Cuando se cura es fiesta. Es fiesta para él, sobre todo porque estas personas durante muchos días han pensado que podían morir. Es fiesta para la familia y para el personal. Nosotros hay escenas de pacientes saliendo, pasillo, se hace un pasillo con todo el personal que le ha tratado, aplausos, música, y siempre acompañamos con un equipo a su casa. Damos un certificado de curación para que sepan que ya no tiene ébola, que ya no es contagioso, que está curado, que puede reentrarse a su vida. Y es muy emocionante ver cómo lo recibe la familia y las comunidades. El ébola no es nada frente a otras enfermedades como la malaria o el virus del ASA que matan a diario en África. Pero es una enfermedad que desestructura la sociedad porque ataca a familias y pueblos. Evitarlo es posible, es cuestión de medios y de voluntad. Ha tenido que ocurrir una emergencia como esta para que la sociedad científica agilice y facilite el desarrollo de vacunas preventivas y tratamientos efectivos que devuelvan la esperanza a estos pueblos olvidados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!